Vamos y caballeros, ha llegado el momento de tocar la música totalmente estreno por parte y conducto de la máquina de los hermanos González. Este tema lo mandamos a suena Colombia, con mi gran amigo Bobo y Pérez, en la inversión para mis grandes amigos Paquito y Bolita Acevedo, por supuesto la gente de La Merced. Los hombres somos así cuando perdemos a nuestro amor verdadero, andamos de mujer en mujer, buscando por aquí, buscando por allá. Y nos la pasamos de chica en chica. ¿Cómo le gusta la familia, Alvaro? Con unas caracoles. Este es un éxito de la máquina. ¡Sí! La rebelión de las máquinas, sí señor. Sonido human original de KTP. Chica en chica, de chica en chica. Andale caras y el carita. Con los huevos, los papás, los huevos. Con los huevos. Con los huevos. Condos. Con los huevos. ¡Suscríbete! 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 Pequenas de záparas ¡Pone huevos, papá! ¡Visajados los juniors! ¡Sí, señor! ¿Cómo le gusta el zapote al mandoque? ¡Eva, pero es niña para el diablo del gimio! ¡Y no te encontraré! ¡Y de cuento organizado siempre con el cabrón de Tepito! ¡Sí, señor! ¡Para mi chiquibibí! ¡Mi compadre! ¡Sonido Chambacú! ¡Anita de la cara bonita! ¡Venganse, Mayín! ¡Cómo le gustan al beso a los hermanitos más! ¡Venos de Nilo, mi niña! ¡Vámonos, Nacio! ¡Fabia de Nacio! ¡Y el mandito y un don de Tepito! ¡Oye, Mayín! ¡De chica en chica! ¿Qué se sentirá? ¡Eso no lo conocemos nosotros! ¡Para mi comadre Fanny y el gordo! ¡Voy de muchachos! ¡Valejada Julieta! ¡Allá en carrera! ¡Para aprendido en la Nueva Aragón! ¡Y el de Ferberos la bandón simbolera! ¡Allá en el galletín! ¡Para Pancho Robbins la voz! ¡Y con ustedes! ¡El piano! ¡Su malestar! ¡Qué bonito piano! ¡Sonido! ¡Movime! ¡Suscríbete! ¡Entonces nos estamos los tres con el noble Torecido y nobe! ¡El noble pura facultad criminal! ¡Para mi China! ¡Hola! ¡Vamos a los dos para la voz de procesador! ¿Y tenemos huevos? ¡A huevo! ¡Pole número cuatro! ¡Finalito, Esperanza, Vanessa y Marlet! ¡Llegó la bandota de la doble A! ¡Saa! Esa noche, en el espectáculo musical, en la voz de huevos, DJ Choy, la cara de Cuauhtémoc Blanco, déjale preso mi jorobita. Somos igualitos, ¿no? Oye, tape las orejas aquí en Sevilla. Me enamoré de mí. Sabroso, y con ustedes. ¿Quién? Su majestad. Para Lolita, Esperanza, Vanessa y Martín. ¡Movimero! Toma la doble A. Para Julissa, Fabiola, Sancero Mayor. Daniel Loco. Vamos con Dolores, Locos, Oscar y Alenizo. Ya llegó Pequilla, Lacheto, Ciudadana de San Miguel. San Felipe, Santiago, Toluquilla, La Bella. Porque en Aragón, sí. Y Aragón es el Aragón. ¡Gun dos! Sibopanchero. Aquí en China, me veo. Sonido Sibonet. Paquito Vix. Chavita, Guicho, Sibopanchero. And dice que no te encontraré. ¿Ve qué es el jabón? Pa' llevar en sus perones a Juan de Aragón. Desde la noche para acá a la plaza, mi comadre. Guardo, cuídala. Para Villake Villase, Luisito Villase. El de las salitas alobadas. ¡Ah, qué bonita salita! Para el gol de la familia Cacique. Último cachito para Chucho González. En la zorramesa. Sonido Sibonet. Sibonet. Ellos son borrachos y fronteras. El calafi. Tridimensional. ¿Ustedes? Algo caráctes en la palpa. El genio. Para el mar, el raycano, Hugo Chiglis Nesson. El latón de la bandilada. Piano. Con el servicio de Simo Marquitos, J.R. Dani, Daniel, pinche compadre. Sibonet. 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 La casita de Tepito. Dani, vuelve, dime. ¡Ah, me dio Pedro! En puro que lo deseo. En puro que lo deseo. Digo se ha esponjado con J de gato. ¡Ahora! El guerrero de mi... ¡Ah, me ganó la bella! Y Gaby de la guerrero. Con la sús y la de los ojos bonitos. ¡Sonido! ¡Sonido! Y saluda, Sibonet. ¡Tu chavo! ¡Ah, me igual siempre estarás siempre! Para todos los tres, gracias a la banda de la Facultad Criminal. Sintios, dos, dos, florecitas, la noven, doble, Sibopanchero. ¡Ah! Dani, vuelvo, vito, puro, bravo. El Fabián. Con el hueso. ¡Ahí! ¡Qué bonita canción, jóvenes! ¡Hemos hecho una combinación perfecta! La banda Sibopanchera.